Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review del canal Simonuca con Mosca Hoy día quería comentarles mi experiencia y lo que opino sobre el carrete Waterworks Lamson serie Speedster Aquí en la mesa tengo un Speedster 1.5 y 2, recordarles que Lamson numera los tamaños de sus carretes en números enteros y medios Es decir 1, 1.5, 2, 2.5, 3, etc. hasta numeraciones 4 o 5 En el modelo particular del Speedster, Lamson sacó cuando lanzó este carrete en finales de 2012, principios de 2013 Desde el 1.5 para líneas 3 y 4 hasta el 4 para líneas 10 y 11 Y posteriormente este año sacó la numeración 1 para líneas 2, 3 y 4 y además sacó la serie Speedster HD Yo no la tengo, pero sacó esa serie básicamente porque muchos usuarios que pescan con mosca, con cañas Spey Empezaron a notar que el running de sus líneas quedaba atrapado entre la bobina y el frame del carrete en este lugar Por lo tanto la serie HD lo que hace es complementar el frame del carrete, se los voy a mostrar Con un anillo completo, es un poquito más pesado si el carrete Pero tiene un anillo que completa la circunferencia del carrete para que no suceda que la línea o el running de la línea de Spey Se enrede entre esta parte y la bobina Estos carretes tienen un precio entre los 289 dólares para el Lansom Speedster 1 Hasta los 400 dólares para el Lansom Speedster 4 que soporta líneas 10 y 11 Los pesos, el carrete más chico, que es el 1, pesa 96 gramos Este que tengo aquí, que es el 1,5 Para líneas 3 y 4, pesa 110 gramos Y así hasta llegar a 240 gramos Que es un salto que se pega grande entre el carrete 3,5 que es para líneas 8 y 9 Y el 4 que es para líneas 10 y 11 Otro detalle que tienen que saber, como comenté del Speedster HD Es que las bobinas no son intercambiables Por lo tanto, si tienen un Speedster, pescan con Spey y dijeran Ah, existe el HD, voy a comprarme uno Tienen que pensar que si se van a comprar uno, también tienen que comprar las bobinas adicionales Porque esta, lamentablemente, no le hacen al otro carrete La construcción y el diseño es clásico de los carretes Lansom Por ejemplo, la bobina para la manilla no tiene un contrapeso Porque la geometría en que se diseñó hace que no sea necesario y se mantenga el centro de gravedad Justo donde está el eje del carrete ¿Para qué sirve que ese centro de gravedad se mantenga ahí? Sirve para que cuando un pez sale corriendo, nadando, a gran velocidad Y el carrete se empieza a desenrollar Justo el centro de gravedad esté ahí Porque si es que se desplaza Hacia algún lado va a empezar a vibrar Y esa vibración nos va a llegar a la mano, se va a traducir a la caña, etc. Como les comentaba, el diseño es sencillo Tiene el clásico eje de todos los carretes Lansom Una patita plástica para el click del carrete Que el click hace, click en el mismo lugar que lo hace el Lightspeed y todos los carretes Lansom Pueden revisar mi review del Lansom Lightspeed En donde hablo más en detalle sobre eso Ahora no lo voy a tocar Y si se fijan, hablo más en detalle del freno Todos los carretes Lansom comparten un freno sellado cónico Y en el caso de los carretes para mar o para grandes pesos de línea 3,5 y 4 es un freno cónico mucho más grande que el que está aquí Volviendo al tema, hay un O-ring allá adentro Que lo que hace es afirmar la bobina al carrete Clásico diseño de Lansom Lo otro que pueden apreciar Que es para eliminar peso La cantidad de aluminio del frame Se rebajó a su máxima expresión Incluido en el pie del carrete Y en la bobina Donde se tomó un trabajo bastante considerable Para perfurarlo y eliminar aluminio en la mayor cantidad de lugares posible Este carrete, al ser Super Large Hardboard Y enrollar más metros de línea por vuelta que le doy a la manilla Tiene otra ventaja Que al ser más, tener un mayor diámetro Lo que hicieron para almacenar la misma cantidad de línea Pudieron reducir el ancho del carrete ¿En qué se traduce el ancho? O la reducción de ese ancho Es que cuando estoy recogiendo Cuando estoy recogiendo y estoy moviendo la línea Normalmente lo hago con mi dedo meñique No tengo que recorrer un tramo muy ancho Y se ordena más fácilmente que en un carrete Large Hardboard Pero no Ultra Large Hardboard Como pueden apreciar Este es un Lansom Velocity De la misma numeración del Speedster Con la salvedad que obviamente es Large Hardboard Y no Ultra Large Hardboard O Super Large Hardboard Como lo denomina Waterworks Lansom El freno sí Encuentro que estéticamente está mucho mejor logrado Al igual que todos los frenos de la serie De la línea de la marca Waterworks Lansom Se apretan hacia la derecha Se suelzan hacia la izquierda Recuerden dejar almacenados sus carretes Siempre con el freno al mínimo Al igual como lo comenté en el carrete En el review del Lightspeed Nunca desatornille ni ese perno Ahora lo malo del carrete Porque hasta el momento le habrá otras cosas buenas Que es la Ultra Large Hardboard El freno Que es de aluminio 60-61 Que es Machinet ¿Qué quiere decir eso? Que es la forma Tanto de la bobina Como del frame Se logra con una pieza sólida de aluminio Que con una máquina Se le va eliminando el aluminio Hasta lograr esta forma Y ese aluminio es descartado También por eso el precio 2.89 para el carrete número 1 Y 400 dólares para el carrete 4 Y bueno Lo malo Si se fijan Este carrete Lo usé bastante Como por aproximadamente Un mes pescando todos los días Y si se fijan Tanto la marca Como el modelo Está desgastado Les voy a mostrar La versión 2 Que no la he usado Porque es para caña 5-6 Así me pesco En ese tamaño de caña Y si se fijan Ese es Como viene de fábrica Y eso es como queda Después de un mes Pescando todos los días Yo sé que es un tema estético Pero si estaban pensando Comprarse uno Y para ustedes Importante Para alguno de los Televidentes O youtubers Si es importante El tema estético Les comento que Ese es uno de los Puntos negativos De este carrete El otro punto negativo Que no tiene que ver Ni con la forma Ni con el diseño Ni con la funcionalidad Que al ser Ultra Large Hardboard Personalmente a mi No me gustó Como se ve Se ve un poquito Desproporcionado Contra la caña Ya sea de 8,6 pies O 9 pies Yo lo encontré Un poco desproporcionado Tal vez un tema mental Mío Que estoy acostumbrado A carretas Large Hardboard Más pequeños Si se fijan Hay una gran diferencia Tal vez sea un tema mental Tal vez más adelante Me acostumbre Sin embargo Como les comentaba Durante el mes Que estuve pescando Pesqué de todo tipo Y tamaño de peces Desde Whitefish Hasta Trucha marrón O trucha fario Y se comportó A las mil maravillas Espero que les haya gustado Este review Recuerden De revisar el review Voy a dejar un link Allá abajo Del Lamsom Lightspeed Por si quieren más detalles Sobre el freno Cómo cambiar la orientación Del freno O de la recogida No comenté Pero sí Viene con Este estuche De neoprene Con velcro En la parte superior Para su almacenamiento Como comentaba Si les gustó el review Denle like Déjenme sus comentarios Si no les gustó Además de hacerle dislike Aprovechen de indicarme Qué fue lo que no les gustó Para seguir Para tratar de mejorar En los próximos reviews Si quieren O tienen alguna idea De algún tema Que les gustaría Que traten el canal Por favor También háganmelo saber A través de los comentarios Será entonces Hasta una próxima oportunidad ¿Qué es lo que no les gustó? 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 Gracias.